Una grata visita tuvo la mañana de este sábado el equipo periodístico de Enlaces Noticias fin de semana. Estudiantes de Comunicación Social de Unipaz hicieron un recorrido por las instalaciones y hablaron sobre su experiencia. Realmente es algo maravilloso, le damos gracias a nuestro docente de producción de medios, quien nos dio la oportunidad de estar acá, de conocer de manera directa, cómo funciona todo esto detrás de cámaras, cómo es en la vida real además. Entonces es muy enriquecedora la visita, muy chévere el acercamiento, estar en el máster, cómo se produce, cómo sale la nota, realmente muy enriquecedora. Como digo, estas experiencias de manera directa son muy buenas porque nos permiten ver cómo funciona en la vida real, que a veces uno ve todo a través de la pantalla pero no sabe cómo funciona detrás. Los futuros comunicadores sociales destacaron la forma como se adelanta la labor periodística en Enlace Televisión. Bueno, la experiencia hoy fue gratificante, aprendimos bastante cómo funciona en realidad todo el tema de lo que es la televisión y la radio en vivo. Aprendimos y es importante para nuestra carrera tener este tipo de conocimientos, ya que cuando salgamos al mundo laboral tenemos un conocimiento que nos sirve para competir con otros profesionales en este ámbito. Bueno, realmente es una experiencia bastante enriquecedora, hemos aprendido bastante de cosas que de pronto uno en la universidad no alcanza a entender o aprender la magnitud de la importancia que tiene detrás de cámaras. Siempre vemos como lo que se presenta a través del televisor pero no vemos realmente todo el trabajo que conlleva esto y la verdad es bastante enriquecedora la visita. Los jóvenes aseguraron que compartirán su experiencia de hoy con otros estudiantes de su carrera profesional en Unipaz.